Teníamos muchísimas ganas de que llegara esta fecha, casi dos años desde que presentamos la demanda hasta el día de hoy. Tenemos lo más importante, lo decisivo, que es el ADN, la prueba científica, genética. Entendemos que no va a haber pegas. El juez consideró que tenía un mínimo de garantías, la admitió a trámite, la demanda, con esa prueba tan importante, pero es que después tenemos otro argumento mucho más válido o igual de válido, la negativa, negarse a Julio Iglesias a hacerse la prueba de ADN. Esos dos argumentos son muy fuertes y entendemos que prácticamente es imposible que puedan rechazar nuestra postura. Yo desde el punto de vista científico genético lo tengo muy claro, es hijo de Julio Iglesias. Ahora la justicia tiene que respaldar esa verdad científica, esa realidad genética. Sería absurdo que la justicia, el ordenamiento jurídico, el derecho dijera que no es hijo, cuando desde el punto de vista científico genético es hijo. Sería prácticamente, si se me permite el ejemplo, decir que judicialmente el río Turia no pasa por Valencia. Mire, si es que pasa por Valencia, la geografía es esa. Tendrá el derecho, la justicia, que adaptarse a la geografía, no la geografía al derecho. Pues un símil, un caso, este caso es muy parecido.